Y... Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar un top de shader o de RTX para tu Minecraft 1.19 Que están bastante, bastante increíbles Y bueno chicos antes de comenzar con el video que te han cambiado, hemos empezado Me gustaría pedirte de favor que dejes un buen like, un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho Si ya lo hiciste pues activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y ahora si chicos vamos a comenzar con la review de estos increíbles RTX que están bastante, bastante, bastante buenos Y bueno chicos vamos a empezar con Cartoon RTX como puedes estar observando Son unos RTX que están bastante, bastante buenos Tiene un agua que está bastante padre como puedes estar observando Brilla muy cool y aparte le entra el brillo del sol bastante, bastante genial Como puedes estar viendo aquí se ve muy realista y pasa un pescadito bastante padre Las texturas de aquí son muy, muy realistas realmente como puedes estar observando Se nota un 3D entre la textura de la hoja y la madera Ahí se ve un bordeado bastante bonito El vidrio es totalmente transparente, esto quiere decir que se va a ver muy cool tus decoraciones La madera tiene un toque algo rústica, algo viejita pero se ve bastante padre Cabe mencionar que este es un RTX muy bueno y que está en fase de desarrollo Entonces le faltan algunas cositas Sin embargo está muy padre como puedes estar viendo a continuación Aquí está de noche y sigue teniendo luz, ¿no? Bueno en este caso el día es muy de día A lo que me refiero es que hay mucha luz del cielo Y en el atardecer pues se va un poco la luz Y eso está bastante, bastante bueno Y te lo recomiendo 10 de 10, ¿no? Como puedes ver aquí se ve más lo que te decía lo de las maderas Se ve muy padre esta textura Como que, ¿sabes? parece que te vas a astillar La roca igual tiene ahí unos bordes que se ve algo como si fuera 3D Y está bastante cool Cabe mencionar que este RTX chicos lo tenemos en diferentes versiones Eso quiere decir que en la página que te voy a dejar Puedes escararlo para tu celular o para tu computadora Y va a estar bastante, bastante genial Que lo puedas tener en ambos dispositivos ¿Por qué? Porque es una versión que es low Que es una versión, como quien dice, algo ligera Está la versión medium y la versión high, ¿ok? La low es gratis Y hay una versión medium y high Que está mucho más, eh, más cara Está un poco, realmente un poco cara Entonces, pues bueno Ya te lo dejo a tu consideración Que es lo que quieres usar Lo único malo que le encuentro a este shader O a este RTX para Minecraft Windows 10 Edition Es que en este caso la noche Cuando es de noche Aquí vamos a hacer noche rapidísimo chicos Lo que pasa es que las lámparas de redstone no avientan luz Si alusan, o sea, lo que estoy A lo que quiero, me refiero con esto Es que si te van a espantar los mobs No te van a aparecer Sin embargo, no te van a dar la luz que estás buscando Eso es una desventaja Te digo, es un shader que está en desarrollo Entonces más adelante lo van a tener Y esperemos que sea bastante pronto Porque, no sé, este RTX me recuerda a Naruto Y está bastante bueno Y bueno chicos, vamos a empezar O vamos a continuar, mejor dicho Con Vanilla RTX Es una RTX que está bastante genial Como puedes estar observando El agua se ve increíble Tiene unos oleajes No sé si los, bueno, no sé si los alcanza a percibir Se ve bastante cool, bastante bonito La verdad es que está bastante genial Siento que son los mejores shaders Que se ven por abajo del agua Se ven muy bonitos Muy claridos y muy nítidos A su vez Ves cuando traspasa la luz del sol Y eso es algo que se ve bastante genial Y que se agradece Ya que no cambia muy drásticamente Algo muy curioso es que cuando sales Se ve como un círculo Y eso está bastante genial Ahí me gusta muchísimo Cabe mencionar también chicos Que estos RTX tienen texturas No te cambia el Minecraft como tal Entero Pero tiene una iluminación muy, muy buena Como puedes estar observando Tiene una iluminación rojiza Y aquí como puedes estar observando Se nota un 3D igual Ahí un bordeado Y en la madera también se ve muy cool Muy bonito La verdad es que Estos son los RTX Que yo siempre estoy usando Si ves mis videos Sabes que son estos Están muy padres Y yo te los recomiendo 10 de 10 Para mí estos son mis favoritos Y lo mejor de estos RTX Es el portal Como puedes ver Se refleja bastante genial Se refleja arriba Abajo avienta la luz morada Izquierda a derecha Y eso es algo que se agradece El negro está también bastante bonito Como puedes ver La luz está muy cool La que avienta Y aquí en este caso Como no es un shader Que esté O un RTX Que esté en desarrollo En fase beta Aquí ya todo alusa Todo lo que deba alusar Va a alusar Increíble Como puedes estar observando Y lo bueno Es que tampoco te cala A los ojos Como hay Hay algunos RTX Que si sientes ahí Un poquito de incomodidad Algo que está bastante cool Es que la obsidiana refleja Lo que tenga enfrente En este caso La luz se refleja Y está bastante genial Y eso es algo Que se debe aplaudir Aquí se ve Lo que te decía De los rayos Como traspasan Y está bastante genial Está bastante cool Y a mi lobo Le encanta verlos Siempre está aquí Observándolos ¿Por qué? Porque le fascina También chicos Los atardeceres Aquí son increíblemente hermosos Como puedes ver Lo mismo de la luz Se ve como atraviesan No entre los árboles Obviamente Porque es un bloque entero Pero si traspasa A través de la madera Y eso es algo Que está bastante genial Parece que la luz Al árbol Y eso te digo Que es algo que se admira Muy cool También el piso Como puedes estar observando O si quieres hacer un poquito Para atrás el video Se nota como el agua Hay agua ahí en los cultivos Y eso es algo que está Bastante, bastante genial Brilla Y eso está bastante cool Así se ve ya más o menos Al atardecer Y así se ve a la noche En la noche se ve muy cool La luz Que la avienta Bastante genial Como te digo Ya no está en desarrollo Está muy, muy completo Este RTX Ok Como puedes ver Ilumina bastante bien No te va a aparecer Ningún mob Y eso es algo que se agradece Que esté bonito Y esté bastante genial Está muy completo Este RTX Y algo Algo que casi se me pasa Mencionarte Es que bueno Tiene la luz azul También la avienta azul No la avienta naranja O roja La avienta azul Y eso es lo que está muy cool Lo único negativo Que le encuentro Es que tienes que instalar Todo esto Para tener el RTX Tal cual como yo lo tengo Es del mismo RTX Pero son parches Del mismo Y bueno Fuera de eso Está bastante genial Este RTX Y te lo recomiendo Bastante Vamos a apreciarlo Por última vez Antes de pasar Al último Y bueno Si te está gustando Y sirviendo Este video Te recomiendo Y te sugiero Que dejes un buen Like Un comentario Y te suscribas Si aún no lo has hecho También me ayudarías Bastante Si dejas un comentario Ya que así Ayudas Que al algoritmo YouTube Me empiece a recomendar Y yo estaría Bastante agradecido Contigo Ya que bueno De verdad Me ayudarías Creciendo un montón Y pues nada Espero que así sea Si no pues Ni modo Y bueno Vamos a continuar Ya con el último RTX Y bueno chicos Ahora vamos a continuar Con los RTX Lumen Que están bastante geniales Como podemos ver Tenemos un agua Que es muy azulada Y a la vez Tenemos un brillo Que asemeja A un oleaje Bastante bonito En lo personal Este RTX Yo lo podría En segundo lugar Ya que el agua Me encanta Y las algas En este caso Que estás viendo Ahí se ven muy realistas No sé Tiene una textura Y una curvatura Y no sé Están como en diagonal Y eso es algo Que está bastante genial Se ve muy muy bonito Aquí podemos apreciar También que tiene Unas texturas En la grava Que hace que sea Un poco más realista Como puedes ver Tiene unos bordes Ahí se nota Un poco el 3D En lo personal Me agrada bastante Este RTX Aquí igual que los anteriores Observamos como entra A través de la ventana El rayito ahí Super pro Super sexy La verdad es que Está muy muy padre Está bastante cool Bastante genial Al igual la madera Como puedes ver aquí Los cristales Se ven bastante genial Reflejan Y a su vez Puedes ver a través de ellos Es algo curioso Algo que se mira más En persona Más que viéndolo en un video Se admira La verdad es que Los RTX Cuando tú los tienes En tu compu Sabes que es otra cosa Ahí enfrente Me caí Podemos observar Que hay una sombra Se ven bastante genial Las sombras y las luces Aquí se ve bastante genial Como puedes ver Se ve muy bonito La luz y la sombra Hace un contraste increíble Cabe mencionar Que aquí los bloques Son enteros chicos Los de pasto Se ven bastante genial Aquí como puedes estar Observando Bueno pues la luz Está increíble en la noche Podemos ver que Estos Estos RTX Van a tonalidades Más azulosas Más moradosas Como quien dice Y eso es lo que está Bastante genial Para seguir de la rutina Ahí como podemos ver Alusa Siento que alusa Mejor oscurar Estos RTX Que los anteriores Pero bueno Eso significa que Estos mejores o peores Sin embargo Hay que Pues hay que destacar No hay que destacar Que están bastante Bastante buenos Y bueno Se ven 10 de 10 La verdad Están increíbles Ahora chicos Algo que quiero decirles Es que vean nada más Ahí la cama Se ve bastante brutal Está muy muy cool Algo que podemos observar Aquí en las brevillas Es lo que ya había mencionado Anteriormente Esos tonos Azulosos También aquí Las texturas más 3D Que se ven los bordes Está muy cool Aquí el portal Está bastante genial Siento que necesita Todavía más luz Que el anterior RTX Y es algo que Bueno pues A veces se ve Y se agradece Se agradece bastante El Nether está increíble Siento que está mejor Este Nether Que también el Shader O el RTX anterior Ya que aquí brilla más La obsidia en este caso No refleja tanto Como en el anterior Sin embargo El Nether Si brilla más Los árboles brillan Bastante genial Los honguitos Y hay mucha mucha luz Realmente está bastante genial Algo que me disgusta Un poquito Pero no me quejo Es la lava Que siento que es muy muy brillosa En exceso Sin embargo No siento que sea incómoda Así se ve un poquito El Nether Viéndolo desde lejos Y desde cerquita Y un poquito moviéndonos La verdad es que se ve Bastante bien Y bueno Ya casi para terminar chicos Bueno pues nada más Toca enseñarte aquí Un poquito de los cultivos Que se ve bastante genial No se ve el agua En este caso aquí En los cultivos Es algo que Sabes No me agrada al 100% Aquí un poquito Del árbol morado Que te digo Que este RTX Está encaminado A los tonos azules Morados Como vas a ver ahorita Y pues nada chicos Hazme saber en los comentarios Cuál de estos RTX Fue tu favorito Si el 1 El 2 O el 3 O di Escribe el nombre Tal cual Y yo voy a estar revisando Dándote un buen like Un comentario Hazme saber si te gustó Este nuevo formato de videos chicos Porque ya van a estar haciendo así Voy a estar haciendo menos videos Pero de más calidad Entonces espero que sean De tu agrado Y que me apoyes Y bueno chicos Yo sé que te estás preguntando Donde es que está el link De estos shaders increíbles Yo lo sé Por eso es que estoy aquí Entonces vengo a salvarte la vida Obviamente en el video Te vas a deslizar A la parte de comentarios Y van a estar aquí En el comentario fijado por mi Va a estar mis redes sociales Para que ahí si me sigas Que en este caso Está mi Twitch Mi Discord Por TikTok Twitter Y mi Instagram Próximamente va a estar Mi Facebook También por ahí Para que vayas Y me sigas Y aquí va a estar Los links Siempre va a estar aquí El link o la IP De lo que viste en el video Aquí simplemente le picas Y ya está Está bien fácil Bien cool Y pues nada chicos Nos vemos Te cuidas Bye 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 bye